Música Cuando me voy pa' la vega, parece que voy pa'l cielo Cuando me voy pa' la vega, parece que voy pa'l cielo Porque en esta linda tierra, tengo lo que yo más quiero Porque en esta linda tierra, tengo lo que yo más quiero Es una linda morena, la dueña de mis amores Que por ser tan noble y buena, conquista los corazones Es una linda morena, la dueña de mis amores Que por ser tan noble y buena, conquista los corazones Vamos a la vega de barbos Vamos, vilipichines Tiene sus labios dulzura, en su mirada candor Tiene sus labios dulzura, en su mirada candor Y aunque soy una mirada, me ha robado el corazón Y aunque soy una mirada, me ha robado el corazón Y es una linda morena, la dueña de mis amores Que por ser tan noble y buena, conquista los corazones Y es una linda morena, la dueña de mis amores Que por ser tan noble y buena, conquista los corazones En esa linda más, la dueña de mis amores Que por ser tan noble y buena, conquista los corazones Y es una linda más, con gran desiguares